Sé que ya intenté de todo, sé que ya no quiero recordar Solo no sé cómo decirme Cada vez que me pregunto, quién será que puede completar Esos versos mudos que yo escribí Para intentar convencerme Que yo consigo sin ti Respirar al fin Un momento solo para mí dejar La vida transcurrir Poco a poco voy recontruciendo Poco a poco todo vuelve a su lugar Escuchando al alma decir que sí De ese mundo desastinado Pero una nueva rima Para encontrar en esos versos mudos que yo escribí Para intentar convencerme Que yo consigo sin ti Respirar al fin Un momento solo para mí dejar La vida transcurrir Para intentar convencerme Con convencerme Que yo consigo sin ti Respirar al fin Respirar al fin Un momento solo para mí Dejar 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 La vida transcurrir La vida transcurrir